Yo tengo 20 años con el esposo mío, y en realidad tenemos 5 niños, y en realidad ya, o sea, a mí no me, o sea, por un sentido, yo no lo he dejado porque yo siento que él ha sido bueno con, o sea, conmigo y con los niños, en un sentido, pero él en realidad me ha hecho sufrir mucho con mujeres y etcétera, y en realidad otro sistema que yo, o sea, soy una mujer muy celosa en realidad, y entonces él como que me lo hace, no sé, de maldad, entonces eso ya como que el amor que yo le tenía se me fue. Y tampoco otra cosita que a mí no me gustan los hombres que tienen tatuajes, yo les tengo asco, entonces él se ha llenado el cuerpo de tatuajes. Pues todo lo malo por todos lados. No, no, no. Pero ya sí es. Aquí el tema no son los tatuajes. No, mira, varias cosas, varias cosas, mira, lo primero es que tus hijos no van a dejar de tener un buen padre si él es un buen padre, si tú te separas, aquí, o sea, ese no es el tema. Exacto. Otra cosa, tú dijiste, él me ha sido infiel en cantidad de veces, pero entonces tú dices, lo que pasa es que yo soy muy celosa y él me lo hace de maldad, o sea, mira como, que incoherente tu discurso para ti mismo, cuando digo la palabra incoherente es para que tú misma veas lo que tú misma estás diciendo. Él me ha hecho, él me ha hecho, me ha sido muchas veces infiel, pero yo entonces soy muy celosa. ¿De dónde tú crees que vino el tema de los celos? Una persona te comete muchas infidelidades, obvio que tú vas a tener ese cerebro en alerta. Y eso es mentira, de que una persona le es infiel a otra simplemente por maldad. A lo mejor te lo está diciendo así porque ahí tú te quedas enganchada en que es que él te lo está haciendo porque tú te lo mereces o porque tú le hiciste algo, porque tú eres muy celosa. Y te queda como enganchada en todos esos dilemas y en todo ese tema que tú estás sacando y que estás abriendo cuando el tema es uno o dos. Es irrespetuoso, es infiel y solamente te estás quedando porque es un buen padre de tus hijos. Tus hijos, los hijos nunca dejan de ser hijos de sus padres y los padres nunca dejan de ser hijos de sus padres. Exactamente, o sea, esa no, no. Revisa eso.